Buenos días, el último comunicado de la FED que mantenía los tipos de interés intactos y que tampoco anunciaba ningún tipo de medida de estímulo está impulsando a prácticamente todas las bolsas europeas hacia las pérdidas. En el caso de nuestro IBEX 35 los recortes han sido del 0,5% hasta los 8.231 puntos. Inditex e IAG se han anotado las mayores ganancias, el primero subía un 0,7 y el segundo un 0,4%. Precisamente esta mañana el parque recibía los resultados del gigante textil de Inditex que confirman su crecimiento imparable ya que ha aumentado un 10% su beneficio más allá de los 1.300 millones de euros. En el lado contrario se han colocado Arcer Ormital que perdía unos 6,6% y CaixaBank abajo 1,07. El resto de las plazas europeas también han arrancado en números rojos, solo se ha desmarcado el FTSE 100 que repuntaba más de un 1%. En Asia el índice NK de la bolsa de Tokio ha cerrado con una bajada del 0,3% hasta los 8.519 puntos.